Ministra de Igualdad, Irene Montero, gracias por recibir a Infolibre. Muchas gracias a ti. Ministra, ¿hay una operación o una conspiración para sacar a Podemos del gobierno? Bueno, lo hubo para intentar que no llegásemos a gobernar y eso no lo decimos nosotros, ha quedado plenamente acreditado que hubo un partido político como fue el Partido Popular que utilizó unas cloacas que tienen una pata parapolicial, es decir, utilizar y manchar el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, utilizar a funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para fabricar pruebas falsas, que también tiene una pata mediática, cuántas horas de tertulias y portadas de periódicos se utilizaron para difundir lo que eran pruebas falsas, fabricaciones contra nosotros y en particular contra Pablo Iglesias, con el objetivo explícito de intentar influir en la voluntad ciudadana en unas elecciones y de intentar impedir que nosotros gobernásemos y de eso hubo una investigación en el Congreso que así lo acreditó, no solo se ha empleado contra nosotros, pero se ha empleado contra nosotros y efectivamente yo creo que después de que contra viento y marea demostrásemos que lo que estábamos defendiendo y que muchas veces muchos periodistas y mucha gente nos decía es imposible, es imposible un gobierno de coalición, es imposible que entréis a gobernar, pues se ha visto que sí es posible y que eso tiene consecuencias en la vida de la gente porque cuando Unidas Podemos está en el gobierno se sube el salario mínimo interprofesional o se aprueba un nuevo derecho como es el ingreso mínimo vital, con marcado carácter feminista además y para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad, pues creo que haya mucha gente y sobre todo a gente poderosa que no le gusta que haya una formación política que no pide un solo euro a los bancos, que no tiene una sola puerta giratoria, que no tiene ningún compromiso con esa gente que estaba demasiado acostumbrada a mandar y hacer política sin presentarse a las elecciones y que no le gusta que estemos aquí Hay una diferencia entre no gustarle, incluso que lo expresen vivamente y que se crucen límites legales o que se utilicen incluso estructuras dentro del Estado. ¿Ustedes creen que esto está pasando? Yo digo lo que dice la comisión que investigó las cloacas del Estado en el Congreso de los Diputados, es decir, el poder legislativo en este país investigó esto y dejó constancia clara de que se había hecho uso de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de una pata mediática con personas que dicen ser periodistas pero que han colaborado con esa estructura de cloacas, me refiero al señor Inda o al señor Urreiz Tieta que salen en los papeles de Villarejo y que lógicamente estaban participando de una estrategia para fabricar pruebas falsas contra lo que consideraban un adversario político y pasando los límites de la legalidad efectivamente construían esas pruebas falsas para intentar influir en la voluntad de los ciudadanos a la hora de emitir su voto o a la hora de valorar una opción política de gobierno o sus propuestas políticas. Podemos, Unidas Podemos, pero sobre todo Podemos y la gestión interna del partido copan portadas en muchos medios de comunicación, algunos se ha referido usted ahora mismo. ¿Cree que Podemos se ha expresado bien? ¿Cree que Podemos ha jugado bien sus cartas? ¿Cree que Podemos ha hecho lo correcto durante estos años para evitar que conozcamos interioridades del partido, denuncias de Caja B, denuncias de acoso que después son archivadas? ¿Qué ha hecho mal Podemos en ese sentido? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes porque somos una fuerza política que nace hace seis años y que en seis años hemos pasado de no existir a formar parte modesta pero parte y modesta en cantidad pero con efectos para la vida de la gente muy significativos como el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, pues ese proceso lo hemos hecho en seis años y con una construcción organizativa muy débil y además muchas veces abriendo en canal lo que otros partidos también tienen, disputas de poder, peleas internas, pero que no muestran como nosotros lo hemos hecho. Y ahí hemos hecho una autocrítica muy fuerte, yo creo que el principal motivo de muchísimos ciudadanos y ciudadanas para decir, bueno, esto no me ha gustado, ¿de Podemos qué es lo que no me gusta? Pues las peleas internas, yo creo que esa es una de las principales cosas que alguien podría decir. Pero siendo humilde y sabiendo que hay que reconocer los errores que hemos podido cometer y que lo hemos dicho muchas veces y también en las dificultades que estamos teniendo para construir organización, que es el reto que nos hemos marcado desde este último congreso, Vista Alegre 3, el último congreso que hemos hecho, creo que siendo importante reconocer esos errores y ser humilde, creo que eso no es lo que justifica que existan unas cloacas del Estado o que existan determinados medios de comunicación que publican una y otra vez falsedades contra nosotros y que cuando se demuestran que son falsedades no lo dicen, yo creo que eso no puede estar justificado en los errores, creo que son dos cosas diferentes y por tanto el hecho de que contra nosotros se diga cualquier cosa en los medios de comunicación, creo que no tiene solo que ver, al menos no solo con nuestros errores, ni fundamentalmente con nuestros errores, probablemente Podemos sea la formación política más investigada, tenemos querellas por decenas archivadas sobre financiación ilegal, sobre haber recibido fondos de otros países y eso siempre ha terminado archivado y nosotros seguimos diciendo lo mismo, que se investigue lo que se tenga que investigar, que se nos investigue, que se nos investigue una y otra vez, ahora recordando siempre lo que ha pasado hasta ahora, que se nos ha investigado más que a ninguna otra formación política y que siempre, sistemáticamente, eso ha terminado archivado y curiosamente, mientras se está investigando, hay una gran cantidad de horas de tertulia, una gran cantidad de portadas insinuando o afirmando ilegalidades, supuestas cajas B, pero después cuando eso se archiva, de repente no volvemos a hablar del tema, es curioso, ¿no?, ese tratamiento de esas supuestas investigaciones. Sin duda, es curioso el funcionamiento de los medios, lo que pasa es que no está clara la frontera entre, y me refiero a palabras que también ha dicho el vicepresidente Iglesias, ¿no?, sobre los insultos, sobre los medios, sobre hablar de determinados periodistas concretos, ¿no? ¿Cuando uno está en el gobierno, de alguna manera, pierde parte de esa libertad de expresión, que por supuesto mantiene formalmente, o es desaconsejable desde el gobierno, desde un ministerio, desde una vicepresidencia, criticar constantemente la labor de la prensa, o es algo que ustedes creen que tienen que hacer? Yo creo que, no sé, a lo mejor me corriges, pero yo creo que la relación entre la política y los medios de comunicación siempre es una relación que tiene sus momentos mejores y también sus momentos de tensión, ¿no?, porque la función de los periodistas es conseguir informaciones y a veces dar enfoques que a un determinado político puede no gustarle y, digamos, yo creo que esa relación, que por otra parte, pues es consustancial a la democracia y es normal y ha sido así a lo largo de todas las décadas, pues pasa por sus momentos mejores y por sus momentos peores. Creo que hablamos de otra cosa. Yo, cuando te estoy respondiendo esto, no estoy intentando analizar la relación entre los medios de comunicación y los políticos. Estoy planteando que hay una estructura que ha tenido el objetivo de cambiar la voluntad de los ciudadanos en los votos y de intentar impedir que una formación política, por las características que tiene, porque no pide dinero a los bancos o porque no tiene ninguna deuda con el poder y está dispuesta a hacer cosas que hasta ahora no se han hecho en España, como subir el salario mínimo a los niveles que lo hemos subido nosotros o aprobar el ingreso mínimo vital o sacar adelante una ley como la de solo si es sí o cuando llega la mayor emergencia sanitaria plantear un sistema de sostenimiento de las rentas como han sido los ERTE con la ministra Yolanda Díaz al frente, lo que se ha organizado trasciende la relación de los medios con la política. Tiene que ver con una pata mediática de las cloacas del Estado, es decir, una utilización de los medios de comunicación no para informar, sino para tratar de agredir, de mentir y de difamar a una formación política que defiende cosas que hasta ahora no se habían defendido y que está dispuesta a hacer cosas que mejoran la vida de las personas y que hasta ahora no se habían hecho en un gobierno. Creo que son cosas diferentes. Una cosa es la relación de los políticos con los medios de comunicación, o más bien de la política con los medios de comunicación y otra cosa, y eso creo que, insisto, forma parte de la normalidad de la democracia y otra cosa diferente es de lo que estamos hablando aquí, que es de manchar el nombre de los medios de comunicación, igual que se mancha el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para construir una estructura, si me permites, mafiosa, que utiliza el poder que tiene para tratar de atacar y de acabar con el adversario político y de difamar, de mentir y de acosar y de crear falsedades que además tienen por objeto, insisto, dañar la propia democracia, porque al final lo que pretenden es que los ciudadanos tengan una noción errónea de lo que defiende o de lo que es una formación política y que eso influya en su voto. Esa ha sido la clave de las cloacas del Estado en el caso de Unidas Podemos y de Podemos. Un par de preguntas más sobre esto, porque tenemos que hablar de muchas cosas, pero quería preguntarle por el caso que está en los tribunales que implica a Podemos de varias maneras, teme que todo lo que está trascendiendo sobre una de las abogadas de Podemos, Marta Flor, y toda la polémica que hay en torno a ese caso pueda perjudicar al caso Villarejo en otras piezas muy importantes, como puede ser la de BBVA o Kitchen sobre Bárcenas. No me cabe duda de que es la intención de muchas personas, sí, no me cabe duda de que es la intención de muchas personas. Intentar construir algo que de repente no se ha vuelto a hablar en ninguna portada, desde el momento en el que se comprueba, después de meses diciendo Pablo Iglesias rompió la tarjeta SIM, se comprueba que eso es mentira, y de repente... Físicamente estaba intacta. Y de repente, silencio, no me cabe duda de que hay una intención, creo que para cualquier lector o gente que nos esté viendo no es muy difícil imaginarse a quién le puede interesar, que eso termine perjudicando a la investigación judicial de las cloacas del Estado. No me cabe duda de que es la intención de mucha gente poderosa. ¿Cree que el juez García Castellón está prestando bastante más atención a la pieza sobre el robo del móvil que, por ejemplo, a la del BBVA, donde además no nos consta que haya ningún tipo de registro en busca de documentos? No me corresponde valorar eso, sí creo que lo que la ciudadanía espera de un caso como este es que se demuestre que la justicia es igual para todos y se demuestre que España es una democracia en la que los delitos y los intentos de subvertir la democracia no quedan impunes. O sea, que somos una democracia madura y consolidada en la que no hay impunidad ni siquiera para personas como Villarejo y para los responsables políticos que mandaban y daban las órdenes a personas como Villarejo. Villarejo siempre trabajaba para alguien. Entonces, creo que, insisto, creo que la sociedad lo que espera es que no haya impunidad y que se esclarezca y se sepa toda la verdad sobre para quién trabajaba Villarejo, si realmente trabajaba para muchas empresas del IBEX 35 haciendo y consiguiendo informaciones que de otra forma no se podían conseguir, si trabajaba para el Partido Popular en el gobierno, que se esclarezca judicialmente aquello que, por otra parte, el Poder Legislativo en el ámbito de las responsabilidades políticas sí que ha concluido, que efectivamente el Partido Popular hizo uso de las cloacas del Estado para perjudicar a diferentes adversarios políticos, entre ellos nosotros y Pablo Iglesias, pero que judicialmente no haya impunidad y se esclarezca y se sepa toda la verdad. Una última sobre ese asunto. El juez ha archivado la querella contra José Manuel Cambelte por acoso sexual y laboral. ¿Usted sigue pensando que ese acoso existió? Yo creo a Marta Flor y creo que con las cosas que se han publicado en los medios de comunicación ninguna mujer se querría ver en una situación como la que se ha visto Marta Flor. Yo la creo. Cambiamos de asunto, si le parece bien. Se habla mucho estos días de, llevamos yo creo que meses hablando sobre lo que tiene que hacer el gobierno y más en concreto el Partido Socialista en cuanto a política de alianzas, presupuestos. ¿Tiene que escoger el Partido Socialista entre Esquerra Republicana y Ciudadanos? Yo le digo cuál es mi opinión. Yo creo que lógicamente estamos en un parlamento muy fragmentado, donde además yo creo que eso no tiene por qué ser algo malo. La democracia es pactar, dialogar y buscar fórmulas de consenso. Muchas veces las mayorías absolutas han ido en contra de la capacidad de tener legislaturas ágiles sin las que se tuvieran debates políticos que terminasen beneficiando a la mayoría social. Lo cierto es que hay que buscar alianzas y yo tengo claro que lo que España necesita, y más en el contexto de esta crisis, creo de hecho que el acuerdo europeo, el histórico acuerdo en Europa, viene a respaldar esta posición. Las políticas que tocan en España no son las de 2008, no son políticas regresivas ni de contención del gasto público, sino toca unos presupuestos expansivos en línea con lo que también está haciendo Europa, inyectar dinero para que la economía se reactive, diversificar nuestro modelo productivo, tener muy en cuenta que no podemos seguir dependiendo de un mercado internacional feroz en muchos aspectos, y eso lo hemos visto en la crisis y en la emergencia sanitaria que hemos vivido, y por tanto que necesitamos unos presupuestos progresistas, y eso se consigue con la mayoría progresista que ha hecho posible que este gobierno de coalición exista. Soy consciente de que el Partido Socialista va a buscar a Ciudadanos, soy consciente de que el Partido Socialista va a buscar a la derecha, pero a Unidas Podemos, que también formamos parte del gobierno, no nos van a encontrar en una estrategia de blanqueamiento de quienes pactan con la extrema derecha, no nos van a encontrar ahí. Nosotros queremos unos presupuestos progresistas y unos presupuestos que vayan en consonancia con lo que se ha decidido en Europa y con lo que están diciendo todos los expertos economistas, y por otra parte, lo que quiere la mayoría de la ciudadanía, que es que hagamos unas políticas que permitan ampliar lo común, proteger los servicios públicos, especialmente sanidad, pero también educación, atención a la dependencia, no sé si luego entraremos en esta cuestión, economía de los cuidados, ¿cómo puede ser que la gran brecha pendiente o una de las grandes brechas pendientes de esta crisis sea que si no están los abuelos y si no están las escuelas, en este país no se puede conciliar? Creo que eso es lo que toca. Dos cositas sobre esto muy interesantes. Para empezar, ya que lo ha introducido usted, el Acuerdo Europeo, ¿usted cree que el Acuerdo Europeo es un aval al acuerdo de coalición? Bueno, y a las políticas que propone, por supuesto que sí. En otras crisis, lo que se hacía era decir, bueno, como ha venido un momento de crisis, nos tenemos que olvidar de lo social, nos tenemos que olvidar de las políticas de igualdad, ahora toca ocuparse de lo importante, que es la economía, como si la economía fuese una cosa al margen de la vida en sociedad, como si la economía no tuviese que ver con lo que comes o con el trabajo que tienes, y fuese algo propio de tecnócratas que toman decisiones que son unívocas. Los expertos en economía toman las decisiones económicas. La economía forma parte de las herramientas que tenemos como sociedad para organizarnos y para vivir con dignidad todos y todas. Y por tanto, creo que esta crisis, lo que nos ha venido a decir, y así lo han entendido en Europa, y insisto, la mayoría de economistas y de expertos internacionales, al igual que los ciudadanos, es que las políticas de austeridad han servido para que una minoría se enriquezca mucho más de lo que tenía antes, y para que la mayoría social pague las consecuencias de la crisis. Las políticas de austeridad ni cohesionan, ni garantizan derechos, ni generan prosperidad económica. Son un fracaso, incluso económicamente. Por tanto, hacen falta... Por hablar de la ola de anti-europeísmo que despertaron, ¿no? Y por tanto, lo que ahora necesitamos es lo contrario. Son políticas que fortalezcan lo común, y son políticas que cuiden al conjunto de la ciudadanía. Pero el Acuerdo Europeo, por ejemplo, avala derogar la reforma laboral, una medida que viene en su programa de coalición, perdón. Yo creo que lo que avala, o lo que indica el Acuerdo Europeo, es que el acuerdo de coalición está más vigente que nunca. Entre ellos, aquellos aspectos que hablan de dignificar nuestro mercado de trabajo, y por tanto, de derogar una reforma laboral que todo el mundo reconoce, incluso hasta algunos de los que la promovieron, que es, lesiva o no, lo siguiente para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Creo que, no solamente en la cuestión de la reforma laboral, en la cuestión del blindaje de los servicios públicos, de la economía de los cuidados, nuestro acuerdo de gobierno no es que haya perdido un poco de vigencia, o que haya que revisar algunas cosas, es que está más vigente que nunca con la emergencia sanitaria y la crisis social y económica que estamos viviendo, y que los acuerdos europeos vienen a respaldar esa posición. Ahora toca hacer políticas progresistas y que cuiden lo común, porque cuando vienen momentos difíciles, ni el individualismo, ni la ley de la selva, ni el vete tú por tu cuenta que ya verás tú lo que haces, eso no funciona. Es una de las grandes trampas del discurso de la derecha que lo utilizan mucho en el feminismo, y perdóname que me extienda con esto, pero lo hacen mucho. Siempre me dice la derecha, nosotros no somos de las políticas feministas como usted, nosotros creemos y nosotras creemos en la capacidad de, yo no necesito que nadie me proteja, muchas mujeres que llegan alto en la derecha. Efectivamente, y solo dependo de mí misma, no necesito que nadie me ayude, y además creo que la política, las mujeres no tenemos que estar porque nos ponga nadie, por cuotas, estoy yo aquí. Ese discurso del mérito está descansando sobre los hombros de millones de mujeres precarias, que son las que limpian, las que friegan, las que recogen las cosas, las que cuidan a los niños y a las niñas cuando no están en el colegio. Es decir, el individualismo es mentira, puede valer para unas poquitas personas que tengan el privilegio de poder permitirse ser individualistas, pero la gran mayoría social, o vamos todas a una, o reforzamos los servicios públicos, o ponemos en común las capacidades y los recursos que tenemos, y vemos cómo utilizarlos para garantizar que si te pones malo o mala te van a curar, que los mejores profesionales te van a atender, que vas a tener las mismas oportunidades educativas, hayas nacido en un barrio obrero o hayas nacido en un barrio más acomodado, o no hay futuro para la gran mayoría de la gente y no hay futuro para la sociedad. Las sociedades más prósperas, incluso económicamente, son aquellas que más reparten la riqueza, el tiempo y los cuidados. Por tanto, yo creo que es incontestable, que hay un consenso mundial sobre cuáles son las políticas que hacen falta y son esas. Volviendo a la pregunta original que era entre Esquerra Republicana y Ciudad, no se acordará, yo recuerdo que desde Unidas Podemos se dijo en muchas ocasiones, el PSOE tiene que decidir, o la derecha o nosotros, y ahora, después de todo lo que hemos vivido, Unidas Podemos está en el poder, su postura en eso ha cambiado respecto a la dicotomía que ahora, por ejemplo, dice Esquerra Republicana, tiene que elegir o la derecha o sus acuerdos tradicionales de los acordos de investidura, pero mucha más gente en la izquierda, Compromís, lo dice Rejón, lo dicen muchos otros. O ya ahora que están en el gobierno, su postura es, quien me lo pueda aprobar, nos vale. Yo creo que es bueno acudir a los ejemplos prácticos, los acuerdos de reconstrucción, todo ese debate parlamentario que ha existido en torno a cómo reconstruir el país, en el ámbito económico, en el ámbito social, y finalmente, la forma de construir las mayorías para aprobar las conclusiones de ese trabajo, demuestran que la geometría variable no funciona. La idea de una geometría variable de pactos y de acuerdos no funciona. Lógicamente, yo creo que hay materias, como la violencia machista, en la que es necesario, importante y útil, llegar a acuerdos de Estado. Y estoy orgullosa de encabezar un ministerio, como es el Ministerio de Igualdad, que tiene la tarea de institucionalizar y de convertir en políticas públicas cotidianas uno de los pocos pactos de Estado que ahora mismo, mal que bien, y luego a lo mejor podemos detenernos en eso, porque está sostenido. Y lo digo refiriéndome a que el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan con o gracias a una extrema derecha que niega la existencia de la violencia machista. Pero aún así, yo creo que hay temáticas y materias en las que tenemos y debemos llegar a acuerdos políticos amplios y contando con todo el mundo, o con casi todo el mundo. Unos presupuestos no son eso. Pero unos presupuestos no son eso. Sobre todo porque, digamos, en la teoría a lo mejor todo encaja, pero cuando tú tienes que decidir si esos presupuestos incluyen mayor o menor inversión para la sanidad pública, una fiscalidad más o menos progresiva, ¿en qué se va a gastar? Eso es la política nuclear de un gobierno y yo creo que en eso, insisto, la geometría variable ha demostrado ser muy poco eficaz. Ya sabe que Iván Redondo ha hablado de geometría total o geometría absoluta. No la veo muy partidaria. Ya digo, yo creo que eso ha demostrado ser poco eficaz y, sobre todo, a Unidas Podemos no nos van a encontrar en una estrategia de blanqueamiento, de dulcificación de una derecha que está gobernando gracias y con la extrema derecha en este país en muchas comunidades autónomas. ¿La estabilidad del gobierno o de sus prioridades legislativas y el presupuesto es un instrumento capital está en riesgo porque el Partido Socialista se aproxime o quiera negociar con ciudadanos? Yo soy muy clara. Creo que esa no es una estrategia acertada. ¿Se puede estar jugando la legislatura o la estabilidad del gobierno por buscar esos apoyos? Creo que este es un gobierno estable y no solamente lo creo sino que los hechos hablan en el momento de una emergencia sanitaria sin precedentes en las últimas décadas no solamente hemos hecho frente con muy poquitos meses de conformación del gobierno a esa con todos nuestros errores y con todas nuestras carencias pero hemos hecho frente a esa emergencia además aprobando derechos que son fundamentales para millones de personas en este país como el ingreso mínimo vital o como la subida del salario mínimo. Cosas que por cierto creo que todo el mundo sabe que si no hubiese estado Unidas Podemos en el gobierno no se hubiesen aprobado. Pienso también en los ERTE. La política de sostenimiento de las rentas no tiene precedentes. La cobertura de los ERTE con todas las dificultades... Con acuerdo con la patronal y la COE tan demonizada en tantas ocasiones. Por supuesto. Había quien creía que con Unidas Podemos sería imposible llegar a acuerdos entre patronal, sindicato y gobierno. Y lo ha hecho una ministra del Partido Comunista. Y una ministra como es Yolanda Díaz no solo del Partido Comunista sino del espacio... Digo por la imagen que eso sugiere. En el primer mes junto con el vicepresidente Pablo Iglesias acuerdo social en el marco del diálogo para ser capaces de subir el salario mínimo a 950 euros. Pero es que en el contexto de una crisis sanitaria, económica y social como esta acuerdo permanentemente para poder sostener las rentas y para tener una política protección. Eso no es una guía, un ejemplo de que pueda haber acuerdos que excedan el ámbito de los pactos de investidura. Insisto en que hay políticas y pienso en la lucha contra las violencias machistas y por supuesto ojalá también los ERCES donde apuntas dos cosas que son importantes. Una, los acuerdos entre todas las formaciones políticas y dos, los acuerdos más allá de las formaciones políticas. Contar y tener siempre presente que un gobierno demócrata y un gobierno progresista es mejor cuando escucha a la sociedad civil, cuando cuenta con la sociedad civil, en este caso con los agentes empresariales, con la patronal y con los sindicatos que son dos formas muy particulares de sociedad civil. Creo que eso es importantísimo. De ahí a plantear que unos presupuestos generales del Estado se pueden construir igual con aquellas formaciones políticas que han hecho posible que exista este gobierno y que piensan que hace falta aumentar la inversión en servicios públicos, que hace falta pensar en cuáles son los sectores productivos de nuestro país que tenemos que fomentar para cuidar la transición ecológica y también la transición feminista, que hay que garantizar derechos laborales para los ciudadanos y por tanto que la derogación de la reforma laboral es una necesidad también económica, también para la prosperidad económica porque insisto las sociedades más prósperas son las que menos precarizan el empleo y las que más reparten la riqueza. También el tiempo y los cuidados creo que eso es incompatible con una formación política como Ciudadanos cuyas recetas para salir de esta crisis son contrato único, contención del gasto, algo completamente diferente ya no a lo que piensa Unidas Podemos, a lo que está planteando Europa y una formación política que allí donde gobierna está aplicando políticas diametralmente opuestas a las que nos obliga el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Lo que pasa es que en política uno no siempre pacta con quien quiere sino con quien puede. Alguien puede decir que Pedro Sánchez no tenía la mayor de las emociones en pactar con Unidas Podemos visto al menos lo que él dijo durante la campaña electoral todos recordamos aquella frase de que no dormiría por las noches y al final hubo pacto. Usted me habla de Ciudadanos yo quiero hablarle de Esquerra Esquerra que ha votado no a varios de las prórrogas del decreto de Adarma una Esquerra que tiene un contexto electoral interno clarísimo. Es decir si los presupuestos se quieren presentar en septiembre pero las elecciones son el 4 de octubre veremos qué sale de esas elecciones veremos cuándo se conforma el gobierno de la Generalitat que no sé si es muy realista pensar que puede haber presupuestos no solo antes de las elecciones sino de que se conforme gobierno. Es decir está en una situación en este momento Esquerra Republicana como para pactar unos presupuestos con el gobierno no es ese acercamiento a Ciudadanos de la necesidad de virtud del Partido Socialista. Señalas una cosa que es evidente este gobierno no puede con solo sus votos parlamentarios sacar adelante los presupuestos tiene que buscar más apoyos y por tanto tiene que decidir por dónde los busca yo creo que para decidir lo razonable es primero pensar qué presupuestos quiero presentar a las Cortes Generales si quiero presentar unos presupuestos donde ampliamos lo común donde invertimos en servicios públicos donde cuidamos nuestra sanidad donde avanzamos hacia una fiscalidad más progresiva donde nos planteamos que tiene por tanto que contribuir más al común quien más tiene y que quien menos tiene tiene que poder ser ayudado por el colectivo si hablamos de una fiscalidad progresiva de cuidar los servicios públicos de avanzar en economía de los cuidados en diversificación de nuestro modelo productivo de transición ecológica entonces una vez tengamos claros cuáles son los contenidos esos serían para mí contenidos razonables unos presupuestos feministas unos presupuestos que avancen hacia la transición ecológica y sobre todo que blinden los servicios públicos especialmente la sanidad la educación pero también la dependencia y todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidados si eso es lo que queremos creo que cae por su propio peso que va a ser más fácil pactarlos con esa mayoría de la investidura que es una mayoría con todas nuestras diferencias yo no comparto muchas de las cosas que piensa Esquerra Republicana por ejemplo sobre la independencia de Cataluña y tampoco muchas de las decisiones que han podido tomar en estos meses pero es que tú no tienes que compartir lo todo con un socio con el que además no gobiernas sino que construyes una mayoría parlamentaria yo tengo muchas discrepancias con Esquerra pero no me cabe duda de que si quiero esos presupuestos tengo que buscarlos entre otros con Esquerra y no solo con Esquerra también con otras formaciones políticas como el PNV que estarían dispuestos a pensar y a aprobar unos presupuestos de esas características y creo que Ciudadanos no va a estar ahí creo que Ciudadanos tiene otras propuestas y otras recetas otras soluciones para salir de la crisis que no son compartidas y que no responden sobre todo a lo que es la ley de este gobierno que es el acuerdo de gobierno entre el Partido Social y el Ministerio Perfecto se ha dicho en unas ocasiones durante esta pandemia que el virus nos ataca a todos por igual o incluso que no entiende de clase cosa que sabemos que no es verdad y desde el propio gobierno se ha puesto este eslogan juntos salimos más fuertes ¿cómo salimos de esta crisis en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno es indudable que la crisis eso lo están diciendo todos los organismos internacionales entiende de clase y entiende también de género y por tanto que a quien más golpea es a las mujeres especialmente a las mujeres que ya partían con una situación de mayor precariedad o de mayor vulnerabilidad en algunos aspectos como las violencias machistas pues es evidente la situación tanto de confinamiento como después el proceso de vuelta o de transición hacia una nueva normalidad pone más en riesgo a muchas mujeres de sufrir múltiples violencias machistas no solo la violencia de género que se da en el ámbito de la pareja o la expareja pero es que si pensamos en la vulnerabilidad laboral en quién ha sido el sostén de esta sociedad porque hay algo que no ha parado ni siquiera en los momentos de mayor confinamiento y son las tareas de cuidados a los niños y a las niñas a las personas dependientes a los mayores fregar planchar hacer la comida ir a hacer la compra esas tareas se han complicado y se han multiplicado en los momentos peores del confinamiento y quien ha hecho recaer sobre sus hombros esas tareas son las mujeres mayoritariamente ¿Con la crisis ha acentuado las desigualdades? La pandemia Sí ha perjudicado más especialmente a las mujeres y especialmente a aquellas más vulnerables de nosotros creo yo depende de nosotros digo de las administraciones públicas pero asumiendo la responsabilidad como gobierno que de la crisis salgamos con perspectiva de género es decir entendiendo que algo que podría ser aparentemente neutro como es una emergencia sanitaria y que efectivamente nos golpea a todos no quiero decir que solo haya golpeado a las mujeres pero que algo que es aparentemente neutro está afectando más a las condiciones de vida de las mujeres en el teletrabajo también se ve muy claramente como son las mujeres quienes más han sufrido las consecuencias del teletrabajo las consecuencias negativas del teletrabajo y quienes más han sostenido otras tareas para que sus parejas varones aquellas que convivan con una pareja varón pudiesen sostenerlo ocupándose mientras tanto de los niños y las niñas etcétera pues de nosotras depende que salgamos con una perspectiva de género de esta crisis es decir entendiendo que la crisis ha afectado más a las mujeres y por tanto que hacen falta políticas públicas que tengan eso en cuenta en su diseño un ejemplo es el ingreso mínimo vital cuando negociamos y cuando construimos ese ingreso mínimo vital una de las cosas que planteábamos era tiene que tener una especial atención a las familias monoparentales porque un ochenta y pico por ciento de ellas están encabezadas por mujeres que se las están viendo y deseando para poder conciliar trabajo con el cuidado de los niños y de las niñas y con poder llegar a todo ya de por sí el ingreso mínimo vital es una política feminista porque la mayoría digamos lo digo al revés las mujeres por el hecho de serlo tenemos mayores riesgos de pobreza y de exclusión social pero vamos que duda cabe nos hacen falta hacer muchísimas políticas públicas y estoy pensando en economía de cuidados en políticas de conciliación hemos anunciado esa ley de tiempo corresponsable de reparto de los tiempos y de los cuidados porque si no esta crisis la van a volver a sostener las mujeres si a alguien no le convence lo que estoy diciendo también puede ver cómo salimos de la crisis de 2008 en la crisis de 2008 los datos en el empleo en la ocupación en los usos del tiempo pues son bastante contundentes las mujeres son las que las que soportan sobre sus hombros el mayor peso de la crisis y yo creo que es nuestra responsabilidad hacer que eso no sea así durante el confinamiento hubo yo creo que sobre todo al principio el temor de que se enclaustraran los problemas me refiero ya más al tipo de violencia machista amparada en la definición de la ley de violencia de género sin embargo los datos que tenemos son de si no me equivoco de mayor número de llamadas por ejemplo a 0,16 pero menor número de asesinatos machistas teme usted que con la vuelta a la nueva normalidad haya más asesinatos machistas temíamos ya cuando se declaró el estado de alarma y cuando sabíamos que íbamos a iniciar un periodo de confinamiento lo primero que hicimos esa misma semana fue garantizar que eran servicios esenciales aquellos que atendían a las víctimas de violencia de género ¿por qué? porque éramos conscientes de que en el confinamiento se podían multiplicar las situaciones de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja sobre todo entre convivientes y efectivamente los datos nos demuestran que tomamos decisiones adecuadas sobre todo además cuando diversificamos las formas de solicitar ayuda o de pedir asesoramiento las formas de comunicación que más se han utilizado son aquellas podríamos decir silenciosas las que no requerían a lo mejor de una conversación telefónica aunque eso también ha aumentado pero ha sido increíble los contactos por whatsapp por correo electrónico porque muchas mujeres conviviendo con su maltratador buscaban las maneras de contactar y de solicitar ayuda o de informarse también cuando vimos que se empezaba a producir la desescalada ahí la delegada de gobierno contra la violencia de género Victoria Rosel lo explica muy bien pues teníamos el miedo de que efectivamente la violencia la violencia machista tuviese un nuevo repunte porque la sensación de pérdida de control para el maltratador después de un periodo de muchas semanas con un control absoluto del día a día de esa mujer se podía convertir o traducir en un aumento de la violencia y de ahí que hayamos estado muy preocupadas por garantizar y no hemos estado solas el trabajo con el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Interior pues ha sido muy coordinado para intentar poner al servicio de las mujeres víctimas de violencias machistas todos los recursos disponibles para que supieran que no están solas y que incluso en los peores momentos del confinamiento no había confinamiento que valiese si peligraba su vida o peligraba la vida de sus hijos y sus hijas y que saliesen a la calle que iban a encontrar una sociedad unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les comprendiesen que las acogiesen y que les ayudasen a encontrar una salida y creo que incluso con todas las insuficiencias porque lo hablamos mucho en el equipo del Ministerio pues sabemos que mientras haya un solo asesinato machista mientras haya una sola situación de violencia machista nunca va a ser suficiente el trabajo que hagamos y por tanto que la responsabilidad es enorme pero también somos conscientes de que las decisiones que hemos tomado han sido de utilidad para miles de mujeres y eso yo creo que es lo que le da sentido a que ocupemos posiciones de gobierno aún con las insuficiencias saber que lo que estamos haciendo puede estar ayudando a muchas mujeres a no sentirse solas y a salir de esa situación Desde que ustedes tomaron posesión como gobierno hemos visto algunas medidas de importante cargado social como el salario mínimo todas las derivadas de la pandemia usted las ha relatado ya como los ERTE la semana pasada firmaron un acuerdo con sindicatos ha anunciado usted una ley de cuidados incluso habla usted de crear creo que hasta 300.000 empleos derivados sin embargo en cuanto a la violencia machista el pacto el grado de cumplimiento es muy bajo y ya después de un año de entrada en vigor creo que es de un año en torno al 25% y hay más de 50 en tramitación es cierto se están haciendo cosas pero cuando empezaremos a ver realmente avances legislativos qué plazos se manejan ustedes para todos esos pasos en la buena dirección que usted relata se conviertan en avances reales porque da la impresión con la propia ley de violencia de género que es de 2004 si no me equivoco el número de mujeres asesinadas es inaceptable yo creo que vamos a encontrar diferentes hitos e insistiendo en que somos muy conscientes de que nunca va a ser suficiente lo que podamos hacer mientras haya un asesinato machista más por una parte creo que en los presupuestos generales del estado se tiene que notar es decir el pacto de estado tiene unos compromisos económicos a ojo de muchas feministas entre las que el grupo parlamentario del que yo formo parte se incluyó cuando ese pacto se tomó forma y se votó en el parlamento pensamos que y piensan que puede ser insuficiente pero es indudable que son avances es indudable que son avances y por tanto en los presupuestos generales del estado se tiene que notar que la parte económica de los compromisos de ese pacto de estado no solamente se cumple sino que sirve para que autonomías entidades locales ayuntamientos y el propio estado el propio gobierno también puedan implementar mejor y de forma más eficaz esas políticas creo también que la aprobación y el debate sobre la ley de libertades sexuales es para la lucha contra las violencias machistas un hito muy importante porque con digamos haciéndose heredera completamente de esa ley de 2004 que fue pionera no solamente en España sino un reconocimiento internacional evidente a la lucha contra la violencia de género es necesario seguir avanzando en el cumplimiento de los acuerdos de Estambul que dicen oiga violencia machista no es solo la que se da en el ámbito de la pareja o la expareja necesitamos por tanto que haya un reconocimiento legal de todas las formas de violencias machistas que haya algunos cambios en el código penal para reconocer que solo si es sí es decir para transitar a un modelo en el que el consentimiento es lo que está en el centro si yo no consiento lo que pase es violencia y sobre todo que haya un sistema de atención integral a las víctimas de esas violencias machistas creo que eso va a ser otro hito muy importante y por otra parte yo creo que como ministerio y como gobierno tenemos un tercer reto que es el de la institucionalización del pacto de estado es decir necesitamos mejorar las formas las dinámicas y los marcadores que nos permiten saber a qué nivel se están cumpliendo los diferentes puntos del acuerdo del pacto de estado tanto en lo que afecta al gobierno como en lo que afecta a las comunidades autónomas como en lo que afecta a los ayuntamientos necesitamos y eso lo hablamos y lo acordamos en la última conferencia sectorial una modificación un mejoramiento de los criterios de reparto de los fondos en eso coinciden todas las comunidades autónomas entonces necesitamos en definitiva que la lucha contra las violencias machistas esté mucho más arraigada en el día a día de todas las administraciones que no haya una sola administración pública que no sepa por ejemplo qué hacer con el dinero destinado a lucha contra la violencia machista que no sepa qué es lo más eficaz y eso exige también saber lo que se está haciendo entender y compartir buenas prácticas ser capaces de evaluarlas entonces ese reto de institucionalización del pacto de estado creo que es la tercera pata o el tercer gran reto digamos que tenemos como ministerio y como gobierno y yo he sido muy clara al expresarlo digamos con sus cosas buenas pero sobre todo con los retos pendientes en el congreso y en el senado y creo que ahí vamos a encontrar amplios consensos incluso incluso ya digo pues conformaciones políticas con las que vamos a estar muy enfrentados en otros aspectos hay leyes que a veces van por delante de la sociedad que marcan el camino que no reflejan algo que ya está sino que impulsan el cambio cree que con estas que usted está planteado puede lograrse verdaderamente un cambio cultural que lleve a que pues se reduzca el número de mujeres por ejemplo que son asesinadas sin haber denunciado previamente que es una de las de las grandes lacras y en ese sentido que valor le da usted por ejemplo a la educación que valor le da usted por ejemplo a el consumo de pornografía por parte de los niños más niños que niñas yo creo de alguna manera cuánto cree usted que va a tardar ese cambio cultural que a lo mejor no se da en una legislatura no lo sé usted me lo dirá y si cree que las medidas que usted está liderando van a contribuir decisivamente no solo la cuestión de la importancia de la educación del trabajo y la educación afectivo sexual no solamente en las escuelas sino como culturalmente entendemos que debemos ayudar a los niños y niñas a crecer en entornos donde bueno pues aprendan a disfrutar de su sexualidad y a respetar la sexualidad de los demás y sobre todo de las demás a combatir finalmente esa cultura de la violación que está a la base de muchas de las violencias que vemos en el día a día y que ahora poco a poco la sociedad va identificando como violencias machistas a pesar de que hasta hace no tanto se consideraba pues o bueno o no se consideraba no se reflexionaba sobre ellas o no se consideraban violencias machistas en sí creo que la educación ahí y de hecho el pacto de estado tiene un gran bloque de medidas que tienen que ver con eso es algo fundamental y no solo pienso en la educación en las escuelas y en los contextos formales pienso también en la educación que se da en contextos más informales pero que también son educativos como las extraescolares como los recreos los espacios de ocio en los que los niños y niñas se desarrollan pienso en los medios de comunicación en las series es decir hay tantas cosas que podemos hacer como sociedad para combatir esa cultura de la violación y para construir una sociedad que educa en lo sexual y en lo afectivo creo que esa es la base hasta que no logremos ese cambio que también es un cambio individual digamos de las propias conciencias y de los propios imaginarios y de las propias mentes de los hombres y de las mujeres no lograremos erradicar las violencias machistas cuidado con dos cosas una cuando digo también es un cambio individual no quiero restarle importancia yo no creo que sean las violencias machistas se expliquen solo fundamentalmente por cuestiones individuales precisamente es violencia machista porque hay una estructura social que las legitima y por eso precisamente tenemos que combatirlo desde todos los ámbitos de la sociedad desde la educación desde la cultura desde los medios de comunicación todo eso y lo segundo que nadie piense que esto es un camino lineal ha habido muchas generaciones antes que la mía y vienen muchas generaciones después que la mía luchando contra las violencias machistas y ahora estamos en un momento en el que el avance del movimiento feminista en España y en el mundo ha tenido una respuesta reaccionaria que en España está encabezada por la tercera fuerza política del parlamento entonces seamos conscientes de que es verdad que hay riesgo de involución es decir está claro que hay fuerzas que operan de manera diferente pero ¿cree que alguno de los logros es reversible? creo que los derechos siempre son reversibles yo creo que una de las cosas más importantes en una democracia es no olvidar nunca que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas son conquistas que se han conquistado con el sudor con la sangre y muchas veces con la vida de miles de personas que han luchado antes que tú para que tú puedas disfrutar de esos derechos y que si la ciudadanía no los defiende claro que pueden verse retroceder en derechos laborales lo estamos viendo en España y precisamente por eso es tan importante derogar la reforma laboral en feminismo y en lucha por la igualdad en la anterior crisis el partido popular decidió que una de las cosas prescindibles era la lucha por la igualdad y en esas partidas se recortó bestialmente la inversión en políticas de igualdad en general no solamente de lucha contra la violencia machista sino en general por tanto yo no creo en cuanto a las leyes financiación obviamente es una manera de ahogar derechos sin duda pero la ley del aborto tenemos que pasar porque hay un recurso ahí en el constitucional desde hace muchísimos años pero la ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo la ley de contra la violencia de género al final son logros que buena parte de la sociedad puede dar por sentados y fíjate la ley de matrimonio igualitario que celebrábamos hace poco su 15 aniversario vino el presidente Zapatero a compartir con nosotros y con nosotras pues bueno junto a Boti junto a dirigentes de la fundación Triángulo de FELGTB personas que habían estado luchando desde el activismo y desde la sociedad civil también por esa ley y es un ejemplo de lo que decías una ley que posiblemente se adelantó a su tiempo que fue muy cuestionada incluso recurrida por el partido popular decían que borraría el matrimonio que las personas del mismo sexo se podrían casar pero no lo podían llamar matrimonio porque eso pervertía el sentido es el principal obstáculo sobre todo para el partido popular que se casen pero que no lo llamen el matrimonio y como hoy 15 años después que en términos históricos es muy poquito no solamente esa ley fue una ley pionera en España y pionera en el mundo y que nos convirtió en un referente internacional de garantía de derechos para las personas LGTBI es que hoy nadie cuestiona que ha sido una ley buena para España buena para los españoles y las españolas y que con una ley de matrimonio igualitario somos un país mejor entonces ese es un buen ejemplo me lo pone usted en bandeja ¿por qué está dividida la izquierda en torno a la ley trans que ustedes están preparando? creo que digamos el movimiento feminista siempre ha tenido muchos debates y la izquierda también puede tener muchos debates creo que lo que nos corresponde como gobierno y como ministerio no solamente es que digamos sería como una respuesta muy institucional cumplir con el acuerdo de gobierno que dice que para garantizar los derechos de las personas LGTBI y en concreto de las personas trans es necesaria una ley de garantía integral de los derechos LGTBI no solamente es que puedan casarse es que tengan igual acceso al trabajo a la sanidad etcétera sino que necesitamos prestar especial atención a la problemática que sufren las personas trans que son unas personas muy castigadas por el hecho de ser personas trans un ochenta y pico por ciento del colectivo de personas trans no tiene acceso al empleo son personas que sufren discriminación en muchos ámbitos desde el sanitario muchas veces porque ni siquiera se entiende su situación imagínate lo que supone para una persona trans que se la nombre para entrar a la sala del médico por un nombre que no es el suyo es muy difícil las situaciones de violencia vivida para esas personas digamos exigen una respuesta por parte de las administraciones creo que eso es lo que nos toca como gobierno e insisto la llamada despatologización la llamada despatologización y la garantía de sus derechos es decir incluso para aquellas personas que que vean como algo raro lo que las personas trans viven y sufren tienen que tener todos sus derechos garantizados porque por eso somos una sociedad democrática y una sociedad que cree que todas las personas por el hecho de ser persona tienes que tener una serie de derechos a la sanidad a la educación imagínate también pues lo que es para muchos adolescentes o muchas adolescentes trans enfrentarse a las burlas o a la incomprensión en una etapa como la adolescencia en su cole o en su instituto más allá del debate soy consciente de que existe y no lo quiero eludir y ni siquiera no dar mi opinión pero creo que la función de toda administración pública es garantizar derechos la perspectiva de derechos creo que es la fundamental si hay personas en este país que están sufriendo vulneraciones de derechos fundamentales en este caso por el hecho de ser una persona trans mi obligación es hacer todo lo posible desde la administración pública todas las políticas públicas posibles para que esas discriminaciones dejen de producirse y creo además que ese es el espíritu del feminismo yo soy de la opinión de que el feminismo y el movimiento feminista gana y las mujeres como sujeto político del feminismo ganamos cuando somos capaces de entender y de hacer ver al resto de la ciudadanía que las políticas y las propuestas del feminismo no solo sirven para mejorar la vida de las mujeres sirven para mejorar las vidas de hombres y de mujeres y también de personas que se identifican con lo no binario que no se sienten reconocidas en uno u otro que añade pues bueno diversidad y complejidad lo que pasa es que el debate entiendo que nadie quiere negar derechos a nadie en este debate lo que pasa es que el debate es absolutamente feroz y encendido pues entre feministas trans con muy diversas posturas y hablan de la esencia propia de qué es ser hombre qué es ser mujer ¿usted qué cree? es decir ¿existen los hombres y mujeres más allá que como un concepto o un sentimiento al que uno se puede adherir? respeto mucho el debate y voy a entrar en él pero quiero dejar claro que la existencia de las personas trans es decir que existen hombres y mujeres en este país y en el mundo entero que son personas trans que el género que se les asignó al nacer no es el género con el que se identifican y que además son personas que por el hecho de ser personas trans sufren a lo largo de toda su vida es una realidad esto no es algo que esté sujeto a debate y por tanto mi obligación como ministra y creo que la obligación del gobierno es garantizar los derechos de esas personas a partir de ahí tú me decías si existen los hombres y las mujeres ¿existen los hombres y las mujeres? ¿qué es ser hombre o mujer? ¿cómo se conceptualiza en las diferentes vertientes teorías que hacen parte del movimiento humanista el binomio sexogénero y cómo se traslada eso a los derechos de las personas o al hacer políticas públicas me parece un debate respetable ¿cuánto nivel de hormonas tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser un hombre o una mujer? ¿el sexo son solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas masculinas tradicionalmente llamadas masculinas o femeninas y que en la biología se consideran masculinas y femeninas ¿es el sexo algo genético? digamos entiendo el debate pero y sé que hay muchas teorías que teorizan sobre ello pero creo que como ministra me corresponde no solamente entender el debate sino sobre todo le va a tocar entrar en ese debate es consciente bien perfecto porque las decisiones que usted tome pues van a estar bueno vistas a la luz de este debate perfecto lo que creo es que ese debate que es muy interesante y que no es nuevo en el movimiento feminista quizá nos aporte una visión poco útil a la hora de diseñar políticas públicas porque lo cierto es que en la actualidad a las mujeres por el hecho de ser mujeres y tú me podrías decir pero mujer por género o mujer por el sexo biológico y qué significa sexo biológico bueno lo cierto es que la mayoría todas las mujeres por el hecho de ser mujeres sufren discriminaciones propias que no sufren los hombres desde violencias hasta trabajos precarizados lo que pasa es que la pregunta es que es mujer usted está a favor de que cuando una persona nace con genitales considerados femeninos sea registrada públicamente como una mujer o no debería hacerse así es que lo que están pidiendo las personas trans y esto no lo piden solo las personas trans forma parte de todos los consensos internacionales desde Naciones Unidas a la propia Unión Europea y todos los organismos internacionales que piensan al respecto de esta problemática específica de las personas trans lo que piden no es un cuestionamiento o lo que digamos lo que lo que plantean no es un cuestionamiento de qué es ser hombre o qué es ser mujer al que también entran y del que también pueden debatir sino que aquellas personas que no se identifican con el género que asignado al nacer que les han asignado al nacer puedan sin mediación de un proceso de hormonación que tiene efectos durísimos para el cuerpo de una persona que puedan identificarse con el sexo del que se sienten y con el género del que se sienten y yo creo que eso no cuestiona lo que somos las mujeres ni cuestiona los derechos que tenemos que tener las mujeres por el hecho de serlo mientras vivamos en una sociedad heteropatriarcal que privilegia estructuralmente a los hombres sobre las mujeres en el ámbito laboral en el ámbito de los cuidados al revés para que las mujeres soportemos mayor carga lo que está planteando las personas trans y lo que plantean los organismos internacionales respecto al reconocimiento de derechos de las personas trans tiene que ver con permitir a esas personas que se puedan identificar sin la mediación de una patologización o de un proceso de cambio hormonal o físico o de operaciones quirúrgicas que tienen consecuencias que tú puedes no querer asumir y no por eso dejas de ser una persona trans que se les pueda reconocer yo no creo insisto pareciéndome muy interesante ese debate sobre qué es ser mujer y si el sexo es algo biológico y no construido culturalmente yo no creo que eso cuestione los derechos de las mujeres ni me cuestione a mí como mujer que me identifico con el género y con el sexo que se me asignó al hacer ¿Cómo se imagina usted la manifestación del 8 de marzo del año que viene? manifestación que este año ha estado en el centro de la polémica casi como el origen de una conspiración asesina en medio del virus ¿Cómo se imagina usted el 8 de marzo el año que viene también al calor de debate como este? Creo que va a depender mucho de la situación sanitaria en la que nos encontremos pero creo que en todo caso el movimiento feminista encontrará las maneras y las formas digo porque me preguntas cómo pienso que será la movilización creo que va a depender mucho de cuál sea esa situación pero creo que el movimiento feminista encontrará la forma de hacer que sea una movilización multitudinaria y una nueva demostración de fuerza del movimiento feminista y también de poner en el centro lo que yo creo que son los debates clave del movimiento feminista ahora tú me preguntabas específicamente por la cuestión trans o por el debate en torno a los debates que suscita la garantía de derechos a las personas trans respecto a que es ser mujer pero yo creo que los debates centrales ahora mismo en el feminismo no solo en España sino a nivel mundial tienen que ver con los cuidados que no habrá igualdad real no solamente hasta que no acabemos con todas las violencias machistas sino sobre todo hasta que no cobremos un 21 y pico por ciento menos por el hecho de ser mujeres hasta que los cuidados sean tareas que compartimos en igualdad con los hombres hasta que la mayoría de las trabajadoras del hogar no sean mujeres o de las trabajadoras de la limpieza o de las profesiones sanitarias es decir hasta que no haya hasta que no tengas más posibilidades de ser pobre o de caer en pobreza o en exclusión social por el hecho de ser mujer es decir creo que la agenda del movimiento feminista bueno el lema si nosotras paramos para el mundo yo creo que es el resumen de esto hasta que no haya un reparto efectivo del tiempo de la riqueza y de los cuidados va a ser muy difícil que haya imposible de hecho que haya igualdad real y por tanto creo que esa cuestión y más después de haber visto la importancia de las tareas de cuidados en la sociedad en esta emergencia y sobre todo la necesidad que tenemos no solamente en España sino en Europa y en el mundo de pensar las políticas de cuidados y de conciliación y de corresponsabilidad creo que eso van a ser ejes muy poderosos del movimiento feminista sobre los cuidados no querría yo dejar pasar la oportunidad de preguntarle hoy conocemos los gerentes de los servicios sociales que anuncian que cada ocho minutos fallece una persona dependiente en lista de espera muchas personas que tienen derecho a prestaciones por dependencia se mueren esperándolas muchos de esos dependientes son personas mayores estamos viendo la crisis que ha habido en las residencias de mayores que sigue habiendo querría preguntarle cómo ve usted lo que ha pasado en las residencias a qué lo atribuye pero sobre todo qué hay que cambiar o qué se puede cambiar desde el gobierno teniendo en cuenta que las políticas sociales están muy transferidas por supuesto pero qué puede hacer el gobierno y el congreso para legislar y cambiar un modelo en muchas ocasiones desde la izquierda vemos pues encendidísimos alegatos en favor de la sanidad pública de la educación pública y sin embargo el sector de las residencias está eminentemente privatizado bien por la vía de la prioridad de la gestión tal cual o el concierto porque no hay esa conciencia en la izquierda a favor de una red pública de residencias Bueno, creo que es uno de los temas que se ha visibilizado en esta crisis en esta emergencia también creo que somos una sociedad que lleva demasiado tiempo sin preocuparse mucho ni de sus mayores ni de sus niños y niñas y creo que eso esta emergencia sanitaria también lo ha puesto de manifiesto y que son retos que tenemos como sociedad no olvidarnos de que seremos mayores y que esos mayores son los que han hecho posibles nuestros derechos por tanto hay que cuidarles y que los niños las niñas y los adolescentes son presentes no solo son el futuro de la sociedad por tanto tienen que tener derechos ahora no solo para cuando vayan a ir a la universidad y a votar creo también que es muy importante felicitar a un medio como Infolibre que en la cuestión de las residencias habéis hecho una investigación maravillosa explicando lo que yo creo que es una de las bases del problema y es que muchas residencias un amplísimo porcentaje están privatizadas o a través de las concesiones gestionadas desde lo privado y que eso ni es eficiente económicamente ni provoca bienestar para nuestros mayores sobre todo cuando están dominadas no por no sé un ámbito empresarial que se dedica y que quiere cuidar las residencias sino que son fondos de inversión corruptos que quieren hacer dinero de lo que debería ser un derecho y fondos de inversión o empresas que tienen primero muchísimos más ámbitos de digamos de empresa o sea que no solo se dedican a ese sector sino que trabajan en muchos más ámbitos y que no tienen particular interés por preocuparse por la situación de nuestros mayores en la residencia y después siempre con sedes en algún paraíso fiscal como Domus B por ejemplo que tiene sus sedes en Luxemburgo a partir de ahí creo que incluso siendo consciente de que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas el debate que se está dando en España sobre la importancia de que sin despreciar la iniciativa privada los derechos los derechos y el derecho a los cuidados en tu vejez es un derecho tienen que ser garantizados desde lo público yo creo que ese es un debate que tiene que tener traducción en el tipo de presupuestos generales del Estado que hagamos y en el tipo de políticas que hagamos que los modelos nórdicos por ejemplo que transitan más hacia una atención domiciliaria hacia la posibilidad de que la persona se encuentre siempre salvo en los casos en los que no sea posible en su ciudad en su barrio con su red social en fomentar las redes vecinales creo que eso es otra y con una asistencia o atención domiciliaria siempre que sea necesario el servicio de ayuda a domicilio es otro de los grandes maltratados y ejercido fundamentalmente por mujeres que cobran bajos salarios con jornadas muy precarizadas haciendo su trabajo en condiciones de mucha precariedad creo que digamos hay una parte que es de reconocimiento de esas tareas porque son muy invisibles y muy poco valoradas socialmente tanto cuando se hacen como empleo como cuando se hacen por parte de familiares normalmente mujeres en cuidados no remunerados creo que hay una dimensión por tanto simbólica y de reconocimiento que es importante no por ser simbólica deja de ser material deja de tener consecuencias la sociedad tiene que tener eso más presente creo que hay una pata de inversión pública igual que decimos que hay que invertir en sanidad yo creo que tenemos que plantearnos seriamente la economía de los cuidados como un vector de desarrollo democrático de desarrollo en igualdad y también de desarrollo económico porque los cuidados pueden generar muchos empleos que además revierten en la comunidad muy rápido no es algo especulativo revierten el bienestar social muy rápido y por tanto creo también que tiene que haber una pata que no es solo económica o no es meramente económica que es necesaria sin dinero es muy difícil hacer política sino también de construcción pues igual que hablamos de una transición ecológica de una digitalización de la economía una diversificación de los sectores económicos en los que los cuidados tengan un papel central en nuestro país hay que desprivatizar las residencias ¿el gobierno hará algo en ese sentido? yo creo que sin despreciar lo que supone la colaboración público-privado creo que se ha demostrado que privatizar ha traído enormes consecuencias negativas tanto para el bienestar en este caso de nuestros mayores en las residencias como también una enorme ineficacia económica seguramente los propietarios de esos grandes grupos que gestionan muchísimas residencias se hayan hecho muy ricos pero es que los cuidados en la vejez no pueden ser un negocio deben ser un derecho o al menos si son un negocio no puede ser en detrimento de la garantía de ese derecho entonces sin despreciar la colaboración público-privada sí creo que tiene que haber una mayor carga y un mayor peso de lo público tanto en la gestión directa como en el hecho de que lo público esté más pendiente y esté garantizando como aquellas administraciones que somos las democráticamente elegidas por los ciudadanos garantizando que los derechos se cumplen también en las residencias o en los ámbitos privados porque es que esa es nuestra obligación como poderes públicos debería cualquier administración que concierte servicios de atención a personas mayores poder saber poder saber quiénes son los dueños últimos de esas empresas es que yo creo que eso es un derecho de la ciudadanía eso es un derecho de la ciudadanía lo que sorprende las tramas societarias opacas lo que sorprende es esa opacidad en la que al final es imposible saber cuántas residencias al final son propiedad o están gestionadas por Florentino Pérez o por cualquier otro o por Domus B o por cualquier gran empresa que se dedique a ello sorprende esa opacidad y sorprende también la dificultad para acceder a esa información tanto en digamos en la falta de transparencia en general como en particular también por parte de los medios de comunicación es muy difícil informarse de esto para un ciudadano que quiera por eso también las felicitaciones porque creo que no es fácil publicábamos la semana pasada que es en parte una pregunta política pero evidentemente toca algo personal que es su propio domicilio particular publicábamos la semana pasada que usted y su pareja y sus hijos viven desde hace más de dos meses un escrache o una manifestación diaria a las puertas de su casa ¿cómo le está afectando esto a usted? sé que además ha puesto esto en manos de abogados y hay ciertas vicisitudes que también podemos comentar pero ¿cómo le está afectando a usted en su vida día a día en su vida diaria este escrache diario? ¿cómo ha cambiado también su opinión de lo que es un escrache o lo que decía hace tiempo que todos sabemos porque se lo recuerdan yo creo que además todos los días? yo creo que lo he dicho muchas veces que a la política a la institucional pero en general uno o una viene llorada de casa lo he dicho muchas veces lo creo y por tanto bueno esa parte como más personal la voy a dejar de lado pero porque además digamos yo ya llevamos muchos años son cortos pero intensos en los que nos hemos dado cuenta de que con nosotros iban a valer y con nosotras con Unidas Podemos iban a valer cosas que con el resto no valían antes hablábamos de las cloacas pero en muchas otras cosas hemos visto durante estos años que con nosotros el hecho de ser una formación política que no le pide un euro a los bancos que no tiene puertas giratorias que dice cosas y las dice y no nos compra nadie y decimos las cosas que hay que decir podremos cometer muchos errores pero nosotros no se nos compra y lo que decimos lo cumplimos y además hemos demostrado que en este país se podían hacer muchas cosas que todo el mundo decía que eran imposibles recuerdo la moción de censura recuerdo el gobierno de coalición subir el salario mínimo aprobar un ingreso mínimo vital quiero recordar a todo el mundo lo que se decía hace 5 o 6 años del ingreso mínimo vital paguita es poco con lo que se decía y hoy es un derecho en España contra nosotros por ser lo que somos por defender lo que defendemos y por poder garantizar las políticas que podemos garantizar cuando estamos en el gobierno incluso estando en minoría creo que contra nosotras vale todo pero insisto yo vengo llorada de casa pero no sé si alguien me puede poner un ejemplo de un escrache que haya durado más de unas horas lo que está ocurriendo en las puertas de mi casa es otra cosa los escraches son movilizaciones puntuales que están avaladas por la judicatura de nuestro país como una forma de protesta legítima puede ser desagradable puede merecer sanción o censura social pero es una forma de protesta legítima creo que nadie me puede poner un ejemplo de escrache que dure más de unas horas lo que está pasando a las puertas de mi casa va por la semana 11 entonces creo que es difícil creo que es hasta le trastoca su día a día es decir lo lleva muy mal me vengo llorada de casa me vengo llorada de casa pero quiero dejar claro quiero dejar claro que la forma de protesta social que los afectados y las afectadas por la hipoteca han utilizado en este país para reivindicar una ley de vivienda justa no tiene nada que ver con lo que está pasando a las puertas de mi casa ¿cómo ve el futuro Irene Gocero? ¿más responsabilidades por ejemplo en su propio partido en el propio gobierno? ¿es algo que le gustaría? no estoy reflexionando mucho sobre el futuro porque tengo un presente muy intenso tengo tres hijos bueno dos hijos y una hija muy pequeñitos a los que procuro dedicar todo el tiempo en el que no estoy trabajando y además me gusta tener una maternidad presente en sus vidas he sido madre porque quería y quiero cuidarles además tengo una responsabilidad en la dirección de mi formación política y creo que vamos tengo suficiente como para estar centrada en el presente sí pienso que la política institucional no es algo para toda la vida y más con el nivel de exposición que tengo yo o que tiene mi pareja pienso que esto es algo y siempre lo hemos dicho algo temporal la política no yo creo que un ciudadano o una ciudadana debe hacer política toda la vida se hace política desde muchos ámbitos pero la política institucional yo creo que necesita que vaya habiendo relevos y por tanto lógicamente me veo cumpliendo con mi responsabilidad ahora como ministra y como miembro de la dirección de Podemos porque para eso me he presentado unas primarias y me han votado los inscritos y las inscritas pero no creo que esto sea en lo que emplee la parte fundamental de mi vida quema mucho la política no solo personalmente sino a las propias esperanzas de un movimiento que surgió pues al calor del 15M y que en algunos territorios de hecho da señales preocupantes en cuanto a su supervivencia hablo de Galicia claramente hablo del País Vasco hablo también de lo que los dirigentes de Unidas Podemos nos cuentan cuando hablan con nosotros y es que hasta personalmente es un gran peaje es decir ustedes pensaban que iba a ser así la propia institucionalización de esas demandas ciudadanas de un sector importante de la sociedad no cabe duda usted creían que iba a pasarles tanto peaje e incluso jugar en contra de lo que querían conseguir lógicamente hay muchas cosas que yo no me imaginaba antes de empezar a conocer y a vivir y a desarrollar mi militancia política en el ámbito de la política institucional y contribuir a un proyecto que trasciende la política institucional porque otras formaciones políticas pueden aportar mucha experiencia de gestión pero yo creo que Unidas Podemos es un espacio político que sobre todo aporta la conciencia de que hay una mayoría social en España que quiere transformaciones profundas de la economía de la sociedad de la forma en la que convivimos para garantizar los derechos de todos y de todas hay muchas cosas que yo antes de entrar a formar parte de la política institucional pues no conocía pero también creo que hay que poner esto en perspectiva han pasado seis años desde que Podemos nace y desde que Unidas Podemos un poquito menos nos vamos construyendo como espacio político seis años seis años en los que primero dijimos que era posible echar al Partido Popular del Gobierno y nos dijeron es imposible y es imposible y es imposible y finalmente fue posible una moción de censura en los que dijimos es posible un gobierno de coalición es posible un gobierno de coalición no es posible es imposible y finalmente ha sido posible un gobierno de coalición lo que quiero decir es han sido años muy intensos y parece que ha pasado a veces una eternidad pero por ejemplo Pablo Iglesias sigue siendo el político que menos años de los líderes digamos que menos años lleva en la política institucional y sin embargo la intensidad de este tiempo pues nos hace ver como muy lejanas cosas que han pasado hace muy poquito creo que nos hace falta también tomar conciencia de que no hay ningún proyecto político que siempre y solo vaya bien los procesos políticos también en los movimientos sociales no son nunca lineales y mucho menos un proyecto político con voluntad transformadora que dice quiero gobernar sin pedir un euro a los bancos quiero gobernar sin que tengan mi teléfono los principales jefes de las empresas del IBEX 35 aunque lógicamente sin tapujos se dice hay que reunirse con todo el mundo hay que hablar con todo el mundo pero nosotros no formamos parte y no queremos reproducir esa estructura de poder que denunciábamos en la moción de censura un proyecto político cualquiera cualquiera pero más un proyecto político que no es solo institucional que busca la transformación social no es lineal entonces y eso no quiere decir quitarse de encima los errores propios antes los hablábamos cuando hablábamos de las peleas internas yo soy muy consciente de que parte de lo que a la gente no le ha gustado de nosotros tiene que ver con cosas y errores que podríamos no haber cometido como las peleas internas también creo que hay muchas de las cosas que se han dicho de nosotros que han influido en una valoración no tan positiva o incluso en una negativa y que son pues eso pruebas falsas fabricadas para hacer daño a una opción electoral y política y social como la nuestra pero en definitiva sin querer quitarme de encima los errores propios o sin entender que eso ha podido provocar situaciones como los resultados electorales que han sido muy malos en Galicia y también malos en Euskadi creo que también hace falta conciencia y perspectiva de lo que hemos conseguido en tan poco tiempo aunque haya sido tan intenso que parezca que es hace mucho hace seis años que empezamos a trabajar pensando que se podían cambiar ciertas cosas de las instituciones y sobre todo que la política institucional podía ser un vector de transformación de la sociedad para que sea más igualitaria más feminista más ecologista y en solo seis años hemos llegado a formar parte de un gobierno de coalición el primero de la historia de la democracia y es verdad con necesidad de fortalecer lo organizativo con necesidad de reforzar mucho más nuestra organización y nuestros vínculos con la sociedad civil pero pongámoslo en perspectiva ningún proceso político y más si quiere trascender de lo institucional si su objetivo no es llegar a una institución o gobernar un tiempo si la voluntad es transformadora y que las transformaciones sean profundas hay muchas culpas en el camino muy bien pues ministra muchas gracias por su tiempo y pues muchas gracias por el medio de la información gracias Gracias.